Cuantanamera Cuantanamera Guajila Cuantanamera Cuantanamera Guajila Cuantanamera Con lo pobre de la tierra Yo quiero mi suerte Con lo pobre de la tierra mamá Yo quiero mi suerte Con lo pobre de la tierra El arroyo de la tierra Me complace más que en el mar Cuantanamera Guajila Cuantanamera Guajila Cuantanamera Guajila Cuantanamera Guajila 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 Pero sin amor, tener en tu mano un ramo, te flores en la bandera. Guantanamera, guadira, guantanamera. Guantanamera, guadira, guantanamera. Otra vez, compay. Guantanamera, guadira, guantanamera. Guantanamera, guadira, guantanamera. Guantanamera, guantanamera. Guantanamera, guantanamera. Guantanamera, guantanamera.